Vivo en un mundo suelo y no hay dinero en la cancha para comer Llevo las manos llenas de callos ya que trabajo como un lacayo La construcción me tiene a estar ya me valoré que eso no se me ha quitado De trabajar yo ya me cansé como mujer moderna por el internet Yo busco una mujer que me mantenga Yo busco una mujer que me mantenga Que sea de 40 o de 50 que tenga casa propia Que no pague renta, que me lo chaquea, que me haga una cuenta Que no pague boda lo que se comenta Que sea de 40 o de 50 que tenga casa propia Que no pague renta, que me lo chaquea, que me haga una cuenta Que no pague boda lo que se comenta Gracias por ver el video.